La Bañeza de Noticias Viendo que os está gustando nuestro trabajo, seguiremos haciendo cada 20 de mes un informativo contándonos las noticias de La Bañeza. Una ardua tarea que empezó para reivindicar nuestro trabajo como periodistas, que estaba siendo criticado sin motivo por gente de la ciudad y a través de las redes sociales. Gente que no tiene nada que hacer y que sin conocernos de nada se dedicaba a desprestigiar nuestro medio de comunicación, un periódico local que lleva casi 20 años en el mercado y que ha informado a miles de lectores. El último año, porque comentamos una noticia ingrata, pero la labor del periodista es publicar a veces cosas que otros no quieren que se publiquen, creemos que llevó, motivó, generó un ataque generalizado a nuestro medio de comunicación a través de redes sociales. Este informativo lo empezamos allá por el mes de marzo intentando sacar a la luz que trabajamos, que no somos una copia de otros medios de comunicación ni de diarios provinciales. Empezamos con unas simples tomas de vídeo grabadas con una cámara de fotos o con el teléfono móvil. Hoy, después de estos 9 meses, aunque han sido 12 informativos porque en verano hicimos cada 15 días, hemos logrado consolidar un programa, un informativo local y un canal de televisión que tiene cerca de un centenar de seguidores habituales. Más de 30.000 visitas, más de 30.000 visualizaciones a nuestros vídeos, a nuestros trabajos, avalan la calidad de lo que estamos haciendo. Y es cierto que seguimos recibiendo críticas que siguen diciendo que me trabo, que no doy bien en cámara, y es que a mí no me gustaba salir en cámara, no debería salir en cámara y preferiría seguir en mi anonimato. Pero me he visto obligado a salir para desmentir aquellas malas lenguas que sólo decían que nos dedicábamos a copiar y que publicábamos noticias falsas. Empezamos hoy aquí, nuestro informativo número 12, último informativo del año, prometiéndoos que volveremos en 2018. Gracias por estar aquí, darle a like si os gusta, bienvenidos a la mañeza, hoy no cites. Nos encontramos aquí en la calle Alameda, que a partir de hoy se va a llamar Álvaro Huerta Perú. Gracias. 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 Empezamos nuestro telediario de hoy con la inauguración de la calle Álvaro Huerta Peruelo. El padre dominico de 94 años vino a la mañeza a recibir la medalla de Alfonso X el Sabio que le iba a entregar el ministro don Íñigo Méndez de Vigo pero que al final delegó para este acto en el alcalde de la mañeza don José Miguel Palazuelo. Yo soy nada más que un peregrino en la vida. Hacía muchos años que empecé a peregrinar aquí en la valleta. Tenía 12 años y ahora voy a cumplir 100. Ya. Ya. Haciendo de nuevo. 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 En fin quería el adelante de hacer el vañezano. Y ofrecerles siempre tiene un recantimiento por lo que le ruego en nombre de este ministerio y del Gobierno de la Nación lo haga usted en mi lugar. Firmado 2019. Vamos a hacer la entrega ahora. el ministro que dijo que era una sorpresa me da que no es que alguien ya se lo ha dicho pero de todas formas sigue siendo algo muy importante para usted, vamos 94 años y todo un ejemplo de vitalidad como habéis visto en esta última información muchas noticias en nuestra comarca estamos con Agricultura Campo nos trasladamos a Santa María del Páramo para conocer el precio del cereal en lonja y el pasado 5 de diciembre el cereal en lonja se cotizaba a 180 euros tonelada el trigo de pienso y la cebada 170 el centeno 152 la avena y 162 el maíz y los productores de leche los ganaderos de vacuno se quejan de las precarias condiciones que tienen la industria láctea no les paga por su producto la leche de vaca de hecho apenas logra mantener las instalaciones y a su ganado con los precios que reciben por litro de leche desgraciadamente los consumidores en el supermercado la pagamos mucho más caro ¿quién se lleva la diferencia? y hablando de Santa María del Páramo interesante iniciativa Telefónica invertirá 200.000 euros en el despliegue de FTTH en Santa María del Páramo más de 2.000 hogares y empresas de la localidad leonesa de Santa María del Páramo dispondrán a finales de 2018 de acceso a la fibra óptica hasta el hogar FTTH gracias a los trabajos de despliegue que se iniciarán ya a partir de enero y homenaje en Castro Tierra de la Valduerna a un miembro del GAR el sábado 18 de noviembre el santuario de Castro Tierra de la Valduerna acogió un emotivo homenaje a un componente del GAR grupo antiterrorista rural el cabo primero J.L.B que a los 24 años cayó víctima de la banda terrorista los hechos ocurrieron un 28 de diciembre de 1984 en un control rutinario entre Pamplona y San Sebastián en el acto estuvieron presentes además de sus familiares conocidos y amigos compañeros de la Guardia Civil de toda España comandantes tenientes y capitanes junto con gobernantes del GAR y María Teresa Mata su delegada de gobierno en León el acto fue presidido por el vicario de la diócesis de Astorga don José Luis Castro pero ya hablan del Valle del Jamuz como el origen de la minería un equipo de geólogos de las universidades de Cantabria y Salamanca cree que la búsqueda de mineral por parte de los antiguos romanos derivó hacia las minas del Virzo la zona de las médulas porque las médulas es una mina de oro al aire libre de hecho el barro que veis es fruto de la erosión de los antiguos romanos que llegaban ahí agua canalizada para desgastar la tierra y sacar el mineral pues cree en este equipo de geólogos que en la zona del Jamuz en Quintana y Congosto pudo tener el origen de las primeras expediciones mineras romanas desde aquí aprovechando la orografía se habrían diseminadas por todo el baño y ciclo de cortometrajes en Santa María del Páramo el segundo ciclo de cine dedicado a cortometrajes de ficción que empezó el pasado mes de noviembre está llegando a su fin el pasado viernes 15 de diciembre finaliza el ciclo con la producción de los documentales de Alejandro Suárez Lozano Carpinteros y el último rey de león y nos encontramos en Garzocalbón donde se ha procedido a la limpieza de la zona del río tras quitar los chopos de este plantel vecinos de la localidad temían que la madera que se había quedado acumulada pudiese crear una presa e inundar el pueblo la junta vecinal ha estado limpiando la zona estos días aunque aún quedan fijaderos que montones de serril de más de 3 metros y enhorabuena a la anciana Isabel Villar Valera de Alija del Infantado que cumplió finalizando el mes de noviembre los 100 años de edad vecinos familiares y el ayuntamiento la dedicaron un homenaje Isabel tiene 3 hijos 16 nietos y 30 bisnietos gran éxito de la campaña del Black Friday que se está imponiendo en nuestras comarcas de hecho Santa María del Páramo y el Órbigo emprendieron esta campaña ya el pasado año y están logrando cada vez mayor éxito la concejalía El Motori y ATK organizan el primer rally de tierra de Astorga en el que preveían la participación de más de 40 pilotos de élite y la ciudad vecina de Astorga vendió en Intur su congreso mundial de Gaudí que será este 2018 por su lado la ciudad de La Bañeza también llevó una representación yendo a la oficina de turismo de nuestra ciudad que presentó tanto las ferias como los carnavales y fiestas que destacan a nuestra ciudad Y gran noticia falta de materializar el Ministerio del Fomento ha aprobado reavivir el ferrocarril Ruta de la Plata cerrado hace muchos muchos años y transformado ya en algunos tramos en Vía Verde es decir rutas peatonales sendas peatonales para pasear en vez del ferrocarril La Bañeza hoy nunca entendió que se cerrase el ferrocarril sobre todo en el tramo Benavente-Astorga ya que creemos que por ahí pasan muchos viajeros y sería un gran enlace para nuestras tres ciudades Y la localidad de Villoria de Órbigo aspira a tener el árbol de ganchillo más grande del mundo Primera carta de vino y poesía en Valdezandinas Nuestro amigo Gaudiotio nos trajo esta imagen del encuentro y elecciones para la asociación Montañas del Teleno que hace unos días presentaba su programa de ayudas y subvenciones y la asociación de comerciantes del Órbigo Aedo ha presentado ya su programa de Navidad y cena benéfica en Valderrey en favor de la asociación de familiares de enfermos de la feina y funeral por el parroco de San Martín de Torres la iglesia parroquial de San Martín de Torres se quedó pequeña hace unos sábados para acoger a todos los familiares vecinos y amigos y compañeros jesuitas y profesores y alumnos llegados desde Gijón al funeral de Ángel Cuesta Ramos y el joven maestro de Castro Calvón aparecía el otro día en Diario de León una noticia en la que se hablaba de los 10 mejores docentes de España un licenciado en ciencias de la actividad física y deporte profesor del CRAER y Ajamuz explicaba técnicas de enseñanza hablando de que el resultado con los alumnos del Ponce de León fue muy positivo y que se comprobó que se vuelven mucho más responsables cuando un profesor confía en ellos y les deja participar en la toma de decisiones y vamos con las noticias locales el ayuntamiento de La Bañeza presentó finalizando el mes de noviembre la campaña de Navidad del Comercio Local Gracias por estar a subir a esta presentación de la campaña de comercio de La Bañeza Navidad 2017 y agradecerle también a Mónica que es el ejemplo de una emprendedora joven que ha apostado por La Bañeza y que demuestra que yo siempre digo que el comercio tradicional de La Bañeza está vivo y apostar hay que apostar por el comercio de La Bañeza que cada vez estamos más en la élite en cuanto a muchísimas cosas en el textil la ropa que se me va a encontrar aquí en el calzado otro tanto me da igual ferreterías y hay que apostar yo me gustaría que todo el mundo tomara conciencia de que es importantísimo tener una ciudad viva una ciudad viva pasa por tener comercios vivos y que pues bueno es tremendamente importante primero preguntar ya no ir a comprar pero primero preguntar en el comercio de La Bañeza porque quizá lo que quieres adquirir lo puedes comprar aquí al lado de tu casa y eso nos revierte en todo si los comerciantes ganamos dinero que para eso tenemos un comercio también lo revertiremos aquí si las fábricas tienen empleados lo revertiremos aquí y al final es un compromiso de todos que La Bañeza salga para adelante que levantemos lo que esto un día fue y eso es el compromiso de todos como todos los años ponen una cuota de 50 euros que forman parte del premio de los 4.000 euros el resto lo pone el ayuntamiento y luego ponen también 150 euros que otorgan directamente a través de los rascas premiados entonces la gente se tiene que acordar siempre que compre ya con una compra superior a 5 euros de pedir los rascas que hay mucha variedad en total son 8.000 y 4.000 8.000 y 4.000 la campaña de Navidad estará vigente hasta finales de diciembre primeros del mes de enero así que aprovecha haz tus compras navideñas ahorrate un dinerillo porque tenemos también precios bajos y encima puedes llevarte miles de euros y buena noticia y la unión ampliará su fábrica en la mañeza de hecho el pasado jueves se aprobó una permuta de terrenos para que puedan ampliar a una fica aledaña por su parte la empresa de las propietarias entre otras las parcelas con calificación logrativa de uso industrial para que la gente es la manzana y 3 del polígono según la determinación rara en su parcelación inicial y dividida en dos manzanas con calificación y a en la zona de la zona de la zona esta separación de las parcelas en uno con su reserva diaria y sin organizar de 20 metros de aire tanto el instrumento como las dos empresas están de acuerdo en impulsar los instrumentos urbanísticos de planeamiento que están necesarios para también de calificación con repartilación simultánea que permita también reducir una superficie aproximada de 4.000 metros cuadrados de equipamiento que pasará a tener una industria trasladada de la misma superficie de equipamiento de la manzana y el 3 propiedad de la madera y estos instrumentos de planeamiento y gestión se completan en un estudio de detalle que utilice la ordenación de la área de la región general de la avenida al objeto de localizar la parte de equipamiento físico necesario y de limitar una unidad de la humanización para su desarrollo mediante la actuación aislada no se producen recuperativa puesto que la correspondencia de la manzana y el 3 que pasa a equipamiento continuará con la normal en la parte de la 1 que pasará a industria y polémicas vecinales en las obras del barrio de Cobasa donde al principio le instalaron un árbol unos vecinos querían que lo talasen otros no seguidamente los vecinos decían que parecía que con el arreglo de su calle quedaban menos plazas de estacionamiento y terceramente estas últimas semanas los operarios municipales colocaron unos bancos mirando al revés tema que se solucinó inmediatamente y la bañeza comienza ya el ciclo de programación navideña el ayuntamiento de la bañeza presentaba estos días su programación de navidad y el periódico de la bañeza hoy recoge ya en su extra del 18 de diciembre si queréis tener todo el programa toda la información de todos los eventos y actos que van a tener lugar en estas navidades pasaros por vuestro kiosco y comprad la bañeza hoy último pleno municipal en la ciudad a falta del extraordinario que será el 28 de diciembre rifirraje en el pleno municipal de la bañeza en el que el partido popular volvió a sacar en pleno el tema de la nacional 6 aprovechando que en el orden del día se llevaba un punto de una corrección de unos números unas cifras que habían bailado el partido popular lleva tiempo utilizando electoralmente el tema del arreglo de esta céntrica avenida ejecutado por el grupo socialista que le acusa de haber puesto en contra a varios vecinos de esta zona de la ciudad para que no pagasen contribuciones especiales al igual que lo han hecho el resto de vecinos de las diferentes calles y barrios de la bañeza un defecto de forma un error administrativo llevó al ayuntamiento a perder varios juicios de los vecinos que demandaron no pagar estas contribuciones especiales y el ayuntamiento para tratar a todos los vecinos de la calle igual empezó a devolver todo lo que habían pagado a todos los generosos bañezanos que solidariamente al igual que el resto de bañezanos de la ciudad habían pagado cuando desarlaron su calle o barrio sin embargo esta calle de la ciudad se va a quedar sin pagar contribuciones especiales debido a un error burocrático un error administrativo un defecto de forma en un simple papel que llevó al ayuntamiento a perder las primeras sentencias y dijo para tratar a todos los vecinos igual no vamos a no pagar justos por pecadores y justamente los que han pagado no se perecen perder su dinero en pro de aquellos que nos han reclamado judicialmente el no pago así que vamos a devolver el dinero que pagaron a todos los que pagaron religiosamente y eso es lo que ha hecho el ayuntamiento ya ha devuelto la práctica en totalidad de lo que le pagaron por ello la bañeza pierde así 500.000 euros de dinero público municipal que se podía haber invertido en muchas mejoras arreglos calles infraestructuras gracias a la insolidaridad de los vecinos de esta calle de la bañeza que llevaron al ayuntamiento al juzgado azuzados dice el PSOE por el partido popular se ha esforzado a muchos vecinos de la bañeza a gastar dinero que algunos no tenían para defender sus derechos ante los tribunales errores de amar ciudadanos insolidarios a los que han tenido que defenderse de las injusticias perpetradas desde el tipo de gobierno del PSOE error es estar finalizando en 2017 y no haber devuelto las contribuciones especiales que prometió haber ya prometido hace ya mucho tiempo error es que presuma en los medios de comunicación que se fuera atiniendo aquí por fin además está abriendo de pleno que lo agradece y si quiera que un día puso para lucirse en ese pleno que desde luego se está equivocando en muchos aspectos y luego me trae el PSOE es un pleno y son tal lo que está tratando porque realmente es un error que yo creo que cualquier técnico de esta corporación y de no esta corporación tiene derecho a equivocarse porque yo reivindico una vez más el derecho a equivocarse de los trabajadores porque el derecho y el error de equivocarse está la virtud de corregir esos errores que han llevado a cabo inversiones multimillonarias multiplicando por 5 por 10 por mil las previsiones y en muchos lugares de España que algunos de sus responsables se han sedentado en el banquillo y algunos han continuado vengan a decir la barbaridad de escarizó en esta zona de febrero yo no sé si se piensa que con ello alguien va a creer mire el repetir siempre el mismo discurso al final eso hay algunos que le ha servido digaselo a lo mejor es amigo de los catalanes o dígaselo al señor Trump pero mentir sinceramente es seguirmente la verdad no es mentir mil veces para estar en la realidad sino sigue siendo por muchas veces que se repita sigue siendo mentira y como ha dicho el portavoz señor Gallego en ningún momento los unidades como si han sido ilegales nos hubiéramos visto obligados a devolver a la señal se han devuelto porque ha sido un compromiso de esta alcaldía un compromiso que los ciudadanos sabían que se iba a hacer realidad porque confían en este equipo de gobierno y en este alcance y se han hecho y a día de hoy se han pagado ahora mismo solamente tienen por devolver ya ni incluso los beneficiarios en el gallego sino una cantidad total de 42.536 euros correspondiente a 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 8 9 personas físicas o políticas porque una falta de mail porque otra no ha presentado documentación alguna la siguiente no ha presentado documentación alguna falta de mail de los herederos certificados del banco no ha presentado documentación alguna a ustedes no les preocupa que los vecinos del barrio del Polvorín o que los vecinos del barrio del Convento realmente economías muy limitadas pagaran contribuciones especiales abusivas cuando ganaban el Partido Popular pero sin embargo parece que sí les preocupa que los propietarios de terrenos que se han visto revalorizados enormemente en la Nacional 6 que carecían de servicios y cargos de todos desde sanamiento abastecimiento alumbrado en el dictado de la FEAS todo lo que se ha hecho en ese paseo de la Nacional 6 les parece muy bien que no pague quiere estar usted orgulloso porque los gallestinos han perdido esa cantidad de servicio porque ustedes se han molestado de ir puerta a puerta incitando a las personas que viven en esa cartera de la Nacional 6 a que recurrieran las contribuciones les pido la palabra no tiene derecho a intervenir y ahora se aguanta mi discurso lo mismo que ha dado que lo mantén no mienta perdón me voy a repetir no mienta el discurso del que digo que es usted el único responsable de que se haya creado este como dijo algún día agujero en el ambiente dentro de la América no hay ningún agujero porque la gestión económica de este ayuntamiento es lo suficientemente saneada saneada como para poder devolver esa cantidad de las contribuciones y les repito una devolución por iniciativa de estar en este tipo de gobierno y de forma voluntaria no tenemos que ir a los trabajos tribunales tomen y aprendan lo para los futuros y déjen de aplicar ya la Nacional 6 porque todos los días por esos paseos de la Nacional 6 caminan y disfrutan de esos paseos muchos vanitados cientos de vanitados vaya y preguntarse a ellos si está bien o está mal a lo mejor para usted si está mal porque para usted todo lo que es bueno para la bañita es malo para usted esa es la pena y cada vez habrá más cosas buenas para la bañita y peores para usted pero se tendrá que usted aguantar y me parece que le pronostico un futuro bastante incierto desde luego repito con mentiras por muchas veces que se digan no se va a conseguir que las mentiras se conviertan en la vida porque creemos que es importante que va a aparecer de alguna manera que se pueda ayudar a negar los efectos del cambio climático por lo tanto nos pregunta muchas gracias señor portavoz del grupo poblano si esa realización de los 61 de los 207 pues se ponga en marcha el documento que se aprobó en el Congreso el 28 de septiembre del gobierno contaba con dos meses para poner en marcha estas medidas y este plazo se cumplió el martes y el reportaje de hoy es en la plaza de Abastos y estamos hoy en la plaza de Abastos de la Bañeza preguntando a los negocios a ver qué opinan y qué mejoras harían en las instalaciones de que nos pinte esto nos tiene la escalera y nos nos tiene la escalera y nos haga ¿qué quieres que os sacan? ahí donde la escalera nada que quede libre pues si poner un suelo y pintar y ya en paz es que tampoco se necesita mucho más y mientras algunos comerciantes se conforman con una mano de pintura y alguna pequeña mejora otros sin embargo demandan más implicación del ayuntamiento más mejoras que dicen que son necesarias para mejorar el mercado o plaza de Abastos suelos figura limpieza que nos quiten la hora de alrededor ah pues eso igual a través bueno 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 pues muchas gracias una cafetería una cafetería una cafetería una cafetería o una cosa que una tiendita pues que haga un café claro toda la mañana igual un negocio de Sosa y entonces pues se puede tomar otra operación que se nos está esperando pues muy bien pues muy bien muchas gracias hasta luego este es el piso de arriba y como veis está muy abandonado igual pintar solo las personas tipo graffiti no estaría mal la bañeza ya lleva años demandando mejoras para esta zona para este mercadillo de la ciudad que está muy abandonado y deteriorado una mano de pintura simplemente pintar unos grafitis con verduras algo llamativo en las persianas que están cerradas para hacerlo más atractivo y quizás unas plantas artificiales de plástico decorando la estancia la dotarían de más vitalidad y más movimiento y quien sabe quizás por qué no inventar un sistema de ticket gratuito para que quien compre en el mercadillo no tenga que pagar zona azul hora y así se acerque más gente a comprar a la plaza de bastos de nuestra ciudad y seguimos hablando de robos en la bañeza desgraciadamente la oleada de robos que comenzó el pasado mes en nuestra ciudad sigue adelante y nos encontramos aquí en la bañeza a la puerta de la casa de la bici un establecimiento comercial que fue atracado este último fin de semana los ladrones se llevaron entre 50 o 60 mil euros en bicicletas y material deportivo los hechos ocurrieron el pasado fin de semana se cree que los ladrones aparcaron un camión a la puerta del establecimiento comercial para llevarse todo el botín al día siguiente los gerentes del establecimiento se encontraron con todo revuelto y estantes vacíos procediendo a avisar a la guardia civil y el pasado 6 de diciembre se celebraba en toda España el día internacional del voluntariado en la bañeza tenemos muchas asociaciones que se dedican a ayudar a los demás la bañeza hoy noticias estuvo en una de ellas que nos encontramos hoy el día internacional del voluntariado a las puertas del centro de terapia ocupacional Aldis de la bañeza Aldis, Advadí Cruz Roja y otras organizaciones de voluntarios de la bañeza y provincia se pusieron en contacto con la bañeza hoy para informarnos de las diferentes actividades que desarrollaban este día del voluntario y el director general de justicia entregaba la medalla de bronce del mérito a Fernando Martínez y hablamos de él porque Fernando Martínez San Martín nació en la localidad próxima a la bañeza de Valdefuentes del Páramo en 1929 tras una larga trayectoria profesional ha visto estas últimas semanas reconocidos sus méritos ya le han dado la medalla es verdad si lo leí por encima le voy a poner el día 29 la subregación lo ponemos así que estaremos allí para apoyarla la hermandad de donantes de sangre celebró su asamblea comarcal el pasado 17 de noviembre en el salón de plenos de nuestro ayuntamiento allí se impusieron las medallas a los mayores donantes y no podemos olvidar para finalizar el apartado de sociedad que la junta provincial de la asociación española contra el cáncer premaba el pasado miércoles 29 de noviembre al ayuntamiento de la bañeza por su labor en pro de esta enfermedad José Javier Morla dimite del motoclub bañezano el pasado 4 de diciembre el que era hasta ahora presidente de la entidad deportiva bañezana presentó su renuncia al cargo Morla habla de mal ambiente problemas y discrepancias que le han llevado a tomar esta decisión y seguimos hablando de salvamento y socorrismo Lucía Godos y Nerea Rubio se repartían podios el otro día en la primera jornada de la liga juvenil junior de salvamento y socorrismo múltiples medallas en múltiples categorías las obtenidas por estas socorristas la bañeza también estuvo en la copa de salvamento y socorrismo donde se trajo de Valdemoro Madrid unas cuantas medallas allí compitieron nuestros deportistas Saray Geneva Diana Islur Alberto y Rubén que estuvieron frente a frente con los mejores de España Alberto Turado quedó segundo en la prueba 100 metros maniquí con aletas de goma en cadete masculino y tercero en 100 metros combinada de cadete masculino con un tiempo de 1'21'90 batiendo el récord de Castilla y León a falta de confirmación oficial y la bañeza cogía el pasado día 6, 7 y 8 de diciembre una nueva edición del campeonato nacional de futbolín en el que participaron más de 140 parejas el club de taekwondo de la bañeza participó en el primer Open Ciudad de Baragalgo y seguimos hablando de taekwondo la bañeza participaba en el campeonato de Castilla y León de taekwondo logrando varios oros si bien trajimos dos oros a Arón Caracido y Marcos Bailez del primer Open Ciudad de Baragalgo en este campeonato de Castilla y León nos trajimos oro Omar Martínez en serie masculinado adulto y Laura Pérez y Omar Martínez oro en pareja y el pasado 17 de noviembre tuvo lugar la gala regional de atletismo en la que el bañezano Pablo Villa recibió un reconocimiento en la misma gala también se reconoció al club de atletismo la bañeza como club campeón de España de trail absoluto nombre Raúl Celada y Victoria Salvadores fueron los deportistas más destacados de Castilla y León 2017 en la categoría promesas donde también en veteranas María Muñoz Cristóbal del U León sprint recogió su premio junto a Alberto González González de Club Atletismo La Bañeza La Bañeza Fútbol Club nos está dando grandes victorias y buenos momentos enhorabuena equipo morado Murci el jugador de Jiménez de Jammuz dejó el eldense fichado por el salmantino enhorabuena y a seguir luchando y ya puedes hacerte socio de la asociación deportiva y el club de fútbol de Castro Galvón está de aniversario cumple nada más y nada menos que 25 años enhorabuena y La Bañeza Fútbol Sala ha empezado este año en liga de manera extraordinaria y nos está dando muy buenos e intensos partidos décima liga intermunicipal de baloncesto grandes partidos en el que nuestros pequeños lo están dando todo en la cancha durante el último mes se ha venido celebrando el campeonato provincial de ajedrez por equipos en el que está participando el club de ajedrez de La Bañeza y el club de Senderismo de La Bañeza se iba este fin de semana domingo 17 a Toro Zamora fin del mes de las jornadas audiovisuales del club de montaña Telema que por cierto dentro de unos días subirán a uno de los picos a improvisar allí su Belén de Navidad os ponemos foto de otros años estos intrépidos y valientes montañeros no tienen miedo al frío y vamos a terminar en el espacio de noticias deportivas hablando del motoclub bañezano que nos ha dejado un mes cargado de actividades rutas moteras que les han llevado a conocer los lugares más recónditos de nuestra comarca 10 de la construcción de las Esta es la presa. Pero estamos abajo. Normalmente llega el agua hasta allí arriba. Y tal vez, como habíamos comentado en La Bañeza Hoy Noticias y en el periódico La Bañeza Hoy del pasado 23 de octubre, el reportero de televisión de La Sexta, Jordi Évole, estuvo rodando en nuestra ciudad un programa de salvados, el dedicado a la pederastia en la iglesia, abordando el delicado tema de abusos a menores en el Seminario Menor de La Bañeza. No sé si a ustedes suena el nombre de José Manuel Ramos Bordón. Ah, sí, pero... ¿cómo quieres hablar? No está bien. Si hizo algo malo, se lo parece. ¿Y más en octavo? Bueno, en octavo, el tutor de séptimo, por las noches... Por las noches se hacía cosas muy feas y horribles. Muchas noticias culturales. Si el pasado mes de noviembre hablábamos de la presencia de varios artistas importantes y del paso por el Teatro Municipal de nuestra ciudad, entrevistando a Lolita Flores y Luis Motola, este mes de diciembre hemos tenido un teatro mucho teatro. Jiménez de Jamuz, localidad Alparera, a un kilómetro de La Bañeza, celebró durante todo el mes de noviembre su decimoséptimo Certamen Nacional de Teatro, Tierra de Comediantes. La Barracha Teatro, de La Rioja, fue quien ganó en esta edición. Y hablando de teatro, Ara Caladanza sorprendió a La Bañeza. Anunciábamos este espectáculo titulado Vuelos para el pasado 5 de diciembre, martes, en pleno Puente de la Constitución. Y la verdad, gustó mucho al público de La Bañeza. El otro espectáculo que traía el Teatro Municipal de La Bañeza en este puente de la Constitución fue la obra de Teatro Oleana, con protagonistas Fernando Guillén Huervo y Natalia Sánchez. Os esperamos este sábado 9, a las 8 y media, en el Teatro Negrito de La Bañeza, para ver... Hola, 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 hola. Os esperamos. Hasta luego. Y nuevo libro del escritor bañezano, Alfonso Reyes. Novela corta titulada Viajero de aquel agosto. Y preciosa exposición de pintura Luces y sombras de Dolores Pérez en la Sala Azul, que tuvo lugar hasta el pasado 10 de diciembre. Y hasta el 20 de diciembre, el Centro Cultural Tierras de La Bañeza acoge la exposición de tejas decorativas de Félix Arias, en horario de 18 a 21 horas. Y el circo volvió a La Bañeza. Tras el paso de Chicharrín, con el Circo Jolidaí hace un mes, este mes nos visitó el Circo Coliseo. Y ya tenemos la iluminación navideña. En el pasado, La Bañeza de Noticias, entrevistábamos a los operarios que estaban instalando los cables y el tendido para colocarlas. Hoy podemos disfrutar ya de ellas. Y como veis, ya está lista la decoración navideña de la Plaza Mayor. Mayor, Ayuntamiento entelanado y luces de Navidad, aunque se verá mejor por la noche. Pues comenzamos con el Festival de Villancicos, que esta es la cuarta edición y sigue teniendo mucho éxito. Lo hacemos con los colegios, con los alumnos de quinto y sexto de primaria. Esto lo tendrá lugar en el Teatro Municipal a las 7 de la tarde, el martes y 19 de diciembre. El concierto de Navidad, como sigue siendo tradición, será el día 22 de diciembre a las 8 y media en el Teatro Municipal, con una clara de dos oídos. Luego, en cuanto a la pronunciación de un teatro, que vamos a poder disfrutar en el teatro, pues va a ser el Ballet, que yo sé, que el año pasado tiene mucho éxito en el Lago de los Cisnes. Y esta historia, también muy tierna y muy bonita, pues tendrá lugar en el Teatro Municipal a las 8 y media el día 23 de diciembre. Luego, como contaba José Miguel Guarajuela, entramos a formar parte del Festival León vive la Magia, que ya llevamos dos años haciendo, pero una pequeña parte, y este año, pues la novedad será introducir algo importante dentro del teatro. Entonces, de la mano del hipnotizador de José, conocido por todos, porque tiene un programa de televisión y a nivel internacional también es conocido, pues este año podemos disfrutar de él a las 8 y media el 25 de diciembre en nuestro teatro. Y por último en el teatro tendremos el día 30 de diciembre el Musical Infantil, en el Mundo de la Selva. Y el equipo de la Mañez de Hoy Noticias os quiere desear a todos Feliz Navidad. Nos vemos en 2018, el 20 de enero. Nos dejamos con un reportaje sobre la decoración navideña de los escaparates de la ciudad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.